El fracaso de Concord es uno de los más sonados del momento. A ver si llega el compa que te cuestiona la palabra fracaso porque cree que tiene un significado ligado a la economía, pero eso es otro tema. Bueno, parece que PlayStation se encuentra en una montaña rusa muy rara, porque un día cierran juegos y al otro te sueltan un astrobot muy bueno y nos enamoramos de él. Luego te avientan una PlayStation Pro a precio de 700 dólares. Bueno, esta racha comenzó el pasado 23 de agosto cuando se lanzó Concord, un videojuego con concepto de Hero Shooter que buscaba entrar en el competido mercado del multiplayer en línea. En términos simples, no debía ser un problema, pues al menos desde lejos se notan los altos niveles de producción con los que contaba el título, animaciones, efectos, diseños de personaje, entre otras cosas. Era prácticamente una apuesta segura para Firewalk Studios, responsables del desarrollo. Pero no se esperaban para nada toparse con pared con PlayStation, ya que estos los apoyaban como a una de sus grandes exclusivas, al punto de que se incluirá un episodio basado en este juego en la serie animada de Amazon Secret Level que llegará en diciembre. Tenían mucha confianza en que este título triunfaría. Y en cierta perspectiva no los culpo. Pero entonces, ¿qué pudo salir tan mal como para que terminaran cerrando el juego dos semanas después de que inició? De entrada hay que decir que el título contó con todo el apoyo de Sony, al punto de considerarlo una megaproducción. Y se nota cuando descubrimos que en cada temporada la historia iría evolucionando cada semana para expandir el lore. Una de las armas secretas de este tipo de juegos es sostener su comunidad. Y esto honestamente no sonaba nada mal. Lo mencionado lo harían a través de cinemáticas que aterrizarían en forma semanal, dando contexto al mundo y a los personajes. Tampoco se puede decir que no se esforzaron en el gameplay, pues cada clase tuvo perfecta planeación para cada tipo de jugador, con un total de 16 personajes para exprimir. Todos estos, como es de esperar, buscan diferenciarse entre sí, siendo pensados para jugadores que quizá no habían probado un hero shooter antes, sin olvidar que había otras clases donde sí, trataban de jalar a bandita con más experiencia y quizá una forma de jugar mucho más agresiva. Y a ver, que visualmente tampoco estaban nada mal, con un diseño retrofuturista un tanto similar a Guardianes de la Galaxia, que de entrada da un poco de lástima que no tuviera una campaña dedicada. Eso quizás habría hecho la diferencia, pero ya iremos indagando en estos detalles. Aunque existe mucha controversia con los diseños, tampoco es que fueran desastrosos. Sin embargo, tampoco es lo que el público estaba esperando precisamente. Concord, desde fuera, suena como una mezcla de elementos que lo dirigirían al éxito. Pero algo falló en el camino y no es culpa del estudio Firewalk, donde se nota que hay developers apasionados con este título y al menos querían que funcionara, pensando mucho en aquellos que lo tendrían en su mando. La cosa es que PlayStation no tenía las mismas intenciones de hacer un juego divertido. Es curioso cómo un par de semanas después de este salió Astrobot, que tiene una filosofía totalmente distinta. El estudio estuvo trabajando en Concord cerca de 8 años, o sea, tras ver el éxito de Overwatch. No es casualidad, por lo que como hemos visto constantemente en este tipo de videos, había una necesidad por tener una tajada del pastel. Lo que parece nadie analizó, porque de lo contrario no me entra en la cabeza que se ignorara por completo todos los baches con los que se iban a topar, es que en esos 8 años la industria había cambiado por completo. Y sobre todo, los videojuegos enfocados con multiplayer en línea. Miren, originalmente Firewalk era un estudio independiente con veteranos de Destiny, Call of Duty, entre otros, que de hecho parecían tener demasiada experiencia en este tipo de juegos. Entonces les llega PlayStation con la intención de colaborar, y más tarde, en 2023 para ser precisos, deciden comprar el estudio para llevar su videojuego AAA multiplayer al siguiente nivel. Lo que nadie veía venir es que ese nivel estaba lleno de problemas más allá de sus capacidades. Y es que se nota que todos los involucrados en la planeación del lanzamiento no tenían la menor idea de lo que estaban haciendo, y para eso tenemos que voltear a ver a la competencia directa en este momento. Volteemos a ver el caso de Marvel Rivals. Mismo que de igual forma es un hero shooter, que sí, tiene elementos familiares y sobre todo una propiedad realmente valiosa y popular. Ese es un factor de entrada muy importante, pero no seguro. Miren Guardianes de la Galaxia o Avengers. Este último con factores como servicio que lo llevaron a la ruina. Entonces, ¿por qué parece haber tanto entusiasmo por Rivals? Bueno, además de un claro gameplay que es atractivo para muchos, es porque es gratuito. Todos los personajes estarán disponibles desde el primer día y las betas se han planeado para poco a poco presentar el juego al público. Sin olvidar que tuvieron una estrategia que me pareció muy inteligente. Crearon una necesidad interesante al convertir la búsqueda de códigos para acceder a la prueba en una casa que generó ansiedad por lograrlo. Teniendo esto en mente, regresamos a Concord, que se presentó oficialmente poco antes del lanzamiento. No hubo tiempo para generar hype. El público no conecta con el primer vistazo, ya que, si no indagas a fondo, el título parece un hero shooter más del montón. Y luego lo presentas con uno de los obstáculos más fuertes en la actualidad, a un precio de 40 dólares. Peor aún, tenías que pagar PlayStation Plus para acceder a las funciones en línea. O sea, para jugar al juego. Con otras propuestas en el mercado siendo gratis, incluso Overwatch, que fue de pago en sus inicios y cambió el modelo para sostenerse de mejor forma, claramente los free-to-plays como Apex, Fortnite o Valorant cambiaron mucho al mercado en los últimos años. Sacar un juego con una IP nueva, con una barrera de pago, es prácticamente una sentencia de muerte, por mucho dinero que le metas y toda la publicidad que quieras aplicarle. Pasó literalmente lo mismo con Suicide Squad Kill de Justice League. No tiene mal gameplay, pero, bueno, ignorando el manejo de la historia, su menú lleno de iconos y demás, salió a precio completo y fue la peor idea. La diferencia es que ese aún trata de sostenerse con actualizaciones, que nadie pela, pero ahí están. Concord, por otro lado, tomó una decisión un poco más drástica, pues tan solo dos semanas después de su lanzamiento, lo retiraron de todas las tiendas, tanto físicas como digitales, reembolsaron el dinero a todos los jugadores y cerraron servidores. Resulta que tras su estreno el 23 de agosto, muy poca gente estaba jugándolo. De verdad, muy poca. Al menos según los datos de Steam, ni siquiera llegó a 700 personas en su pico más alto. Seguramente en PlayStation 5 había más bandita, pero parece no lo suficiente, ya que con el pasar de los días, los números no hacían más que bajar, por lo que de forma sorprendente, se tomó la decisión de borrar todo rastro del juego. O sea, ni siquiera dieron tiempo para una remontada, recogieron cable por completo. Según el comunicado que lanzó el estudio, esperan explorar otras alternativas para el futuro. Obviamente no dejaron nada en claro, pero todo parece indicar que regresará como un free to play, ya que veo complicado que tiren todo el trabajo y dinero que ya invirtieron a la basura, aunque viendo cómo está la generación actualmente, no se me haría tampoco una gran sorpresa. Para mí tendría sentido un regreso gratuito, ya que este tipo de juegos son como para eso. Además, el capítulo de Secret Level sigue en pie, y no olvidemos que este tipo de negocios deben ser lucrativos para ambas partes. Por lo que pienso, dejar esta IP morir no sería la mejor idea del mundo. De momento, el título ya no puede jugarse y se ha convertido en todo un meme de la comunidad gamer, incluso con personas comprándolo en físico o revendiéndolo o incluso guardándolo como colección, siendo una reacción que seguramente nadie se esperaba de esta manera. Ahora solo queda esperar para ver qué es lo que hará el estudio al respecto, y sobre todo esperemos que no tenga repercusiones como despidos o el cierre de los mismos, ya que sabemos que eso pasa seguido estos días. Seamos optimistas, igual es bandita cuidando su chamba y nunca es bueno escuchar de estas situaciones. Pero cuéntame, ¿qué opinas? ¿Crees que Concord se recuperará de esta o cerraron la casa para jamás volver a abrirla? Y sobre todo, quiero saber si alguien de aquí llegó a comprarlo. Sin más que decir por el momento, me despido. Si quieren más contenido de videojuegos, pueden explorar el canal La Red Gamer, donde hay muchas otras propuestas. Me parece que les han gustado los últimos videos, así que no deberías perdértelos. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Gracias!